El Grupo de Medios de China ha elaborado un programa especial dedicado a aquellas personas y colectivos que durante el último año se han encargado de hacer de las calles de la región administrativa especial de Hong Kong un lugar más seguro. En el documental, seis personas, entre ellas un oficial de policía, un abogado y un ciudadano extranjero que vivió en China, ofreció en su testimonio y su punto de vista sobre las protestas y la violencia que han sacudido a la RAE de Hong Kong en el último año.